Europea había decidido, había aprobado prohibir la venta de carros a gasolina y diésel para el año 2035. ¿Cómo impacta esto el mercado energético mundial? Venezuela todavía es un país energético y con perspectivas de seguirlo siendo, de acuerdo a las inversiones y a lo que se quiere en el ámbito petrolero. ¿Cómo impacta esto el mercado? Leonardo Uniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario y una persona además que conocemos hace muchísimo tiempo, gran amigo. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto. Buenos días, Marisabel. Feliz año. Feliz año, ¿verdad? Oye, nos estamos dando el feliz año en febrero. Sí, señor, pero todavía sirve. Bueno, es valio. Los buenos deseos a los amigos siempre valios. Feliz para los próximos diez meses. Así es, así es. Los próximos diez meses del año. Así es, así es. Mira, mira, Marisabel, fíjate que, bueno, el tema, ya sabemos que tiene años discutiéndose, esto es una propuesta de los eurodiputados liberales, socialdemócratas, verdes, pues, que defienden los precipicios de sostenibilidad, la lucha contra la mitigación del cambio climático. Pero aquí hay otro elemento importante que comentar, que tiene que ver con un factor de naturaleza geopolítica, que básicamente Europa intentando dar pasos gigantescos para buscar su independencia del petróleo y el gas ruso. Esto como consecuencia, tú sabes, al conflicto ucrania-rusa, que no termina ahorita, que no va a terminar pasado mañana, porque el objetivo de Putin de alguna manera no es reestablecer las antiguas fronteras de la Unión Soviética, pero sí de alguna manera reestablecer las áreas de influencia, no solamente con Ucrania, también con el Mar Báltico, los países bálticos que es Letonia, Lituania, Estonia, básicamente porque ahí se encuentra su flota del Mar Báltico, que tiene una gran influencia sobre el Golfo de Bosnia, Finlandia, el Mar del Norte o el Estado Reino Unido, pero también estos que están occidentales, en el Central, también en el Cáucaso, es decir, de alguna manera busca Putin, reestablece sus áreas de influencia y la amenaza contra los principales corredores energéticos continuará. Por mucho rato se espera generar tensiones de carácter geopolítica. Entonces, por un lado hay un factor de naturaleza climatológico que es buscar inscribir a Europa en los principios de sostenibilidad, es decir, la lucha y la mitigación del cambio climático, pero por otra parte hay un factor de naturaleza geopolítica, pues Europa intenta romper de alguna forma su dependencia del gas y el petro ruso, porque por mucho rato Europa ha sido un verdadero rehén energético, primero de la antigua Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa. Entonces, ahí hay elementos que considerar, por supuesto, los eurodiputados conservadores, se quieren intentar estar en contra de esto básicamente por el tema de los impactos que va a tener esto, y ahí viene tu pregunta, en la industria petrolera mundial, que va a ser un impacto sumamente importante. Y sobre todo si los países realmente están preparados para eso, porque bueno, se puede poner el papel y se puede acordar, pero es cambiar todo. Yo sé que Europa ya tiene bastante adelantado el tema de los carros eléctricos, pero bueno, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, sí, está bastante adelantado desde el punto de vista de la concepción y de la producción incipiente de autos eléctricos, pero todavía sigue siendo muy costoso un auto eléctrico, o sea, un auto eléctrico sigue siendo mucho más caro que un auto de combustión, de motor de combustión. Y aquí hay varios elementos importantes, uno es que estamos hablando de carros eléctricos o carros que van a funcionar con hidrógeno, y el hidrógeno se utiliza básicamente a través de la separación del agua, del hidrógeno de la gota de agua, del H2O, que es un proceso químico que se llama electrolisis, que requiere mucha electricidad para producir hidrógeno, así que no es muy fácil, los retos tecnológicos son gigantescos, son enormes. Europa no termina de romper el ciclo recesivo del año 2009, Europa todavía no termina de arrancar, a comenzar a crecer, inclusive está inmensa en una enorme estamplación en este momento, una suerte de estancamiento con inflación como consecuencia de toda la crisis post-pandemia. Es que hay un conjunto de interrogantes que se imponen como factores críticos de éxito para esta decisión del Parlamento Europeo de prohibir la venta, prohibir la producción y por supuesto venta de vehículos, de motores de combustión para el año 2035. Pero vamos a suponer que los retos se superan, que la revolución industrial va a continuar y que efectivamente los brincos se van a dar. Bueno, esto va a tener un impacto, un impacto indudablemente en el mercado petrolero internacional. Recordemos que Europa occidental representa más o menos el 25% del PIB global. Y hay un concepto que se llama, María Isabel, la intensidad energética, que es cuánto tú consumes de energía por cada unidad de producto interno bruto producido. Y por supuesto, esto va a tener un impacto enorme en el producto interno bruto, va a tener impacto en el empleo, que es bien importante, va a tener un golpe muy fuerte en la industria automotriz. A nivel inclusive metalúrgico, ya muchas empresas están pensando cómo buscar producir vehículos eléctricos en el extranjero y no internamente para ahorrar costos. Es decir, esto va a afectar varios tipos de industria. Y esto es un tema que hay que ver cómo se va a resolver, que es el tema definitivamente del nivel de empleo en la Comunidad Europea y en otras partes del mundo. Pero hablando ya de Venezuela, el impacto directo ya tú lo sabes. El impacto directo va a ser una caída en la demanda petrolera mundial. Ya China está produciendo ahorita 80 nuevos modelos, por cierto, de vehículos eléctricos. Ford ya está anunciando que hacia el 2030 ya no va a producir vehículos de combustión de motor, o sea, de motores de combustión. Ya Ford se está adelantando al tema. Entonces, esto supone una pregunta muy interesante porque lo que viene es una posible caída en los próximos 15 años o a partir de los próximos 15 años de una caída en la demanda petrolera mundial y como consecuencia de eso, en los precios del crudo. Y aún así, con esto, perdona que te interrumpa, Leonardo, aún así es conveniente hacer inversiones, por ejemplo, en el caso de Venezuela, para la reactivación de nuestro aparato de dinero. Me robaste la idea. Ajá, pero es que es una pregunta que surge inmediatamente ante esa realidad. De manera jocosa te diría que eso, tu pregunta fue tan brillante como que si yo te lo hubiese hecho. Pero mira, sí, pero ciertamente viene el gran tema, que es que venimos hablando de que en un contexto de levantamiento de sanciones para Venezuela y de inversiones que pueden más o menos rondar 100.000 millones, es decir, 10.000 por año, en los próximos 10 años, Venezuela podría recuperar su potencial de producción de 3 millones de varíles diarios. En otras palabras, si no nos apuramos, apuramos, si no nos apuramos en hacer esas inversiones, en que Venezuela vuelva a retomar su papel en el mercado petrolero, pues será muy poco lo que Venezuela podrá aprovechar de cara al futuro. O sea, hay una ventana mínima. Hay una ventana de oportunidad, pero cada vez que pasa el tiempo, obviamente tenemos mucha menos oportunidad para aprovecharla, porque sin duda que el petróleo va a recibir fuertes presiones en el futuro inmediato. En los próximos 30 años, el petróleo va a sufrir presiones y la presión va a ser sobre la demanda, no sobre la oferta. Entonces, vamos a tener países que van a consumir menos crudo como consecuencia de estas medidas. Y recuérdate que uno de los grandes objetivos es la mitigación del cambio climático. Pero también, por supuesto, en el caso de Europa, buscar su independencia del petróleo y el gas ruso. Y significa eso que Rusia va a comenzar a girar hacia otros mercados para buscar alternativa al mercado europeo. Y eso es una competencia directa para Venezuela. ¿Te atreves a decir cuánto tiempo sería la ventana que nos queda? Sí, unos 20 años aproximadamente. Entonces, la cosa luce muy complicada porque estamos hablando en un contexto del levantamiento de sanciones con inversiones de 100.000 millones, unos 10.000 por año. En los próximos 10 años, Venezuela podría recuperar su potencial de unos 3 millones de barriles diarios. Y la advertencia que quería hacer era la siguiente, que China produce 5 millones de barriles diarios. Estados Unidos produce 18. Arabia Saudita produce, Reino Unido por ejemplo, produce 3 millones. Y sin embargo, ni Reino Unido, ni Estados Unidos, ni China son países petroleros. Venezuela, a pesar de que produce unos 600.000 barriles, sigue siendo una economía petrolera no diversificada. Esto significa que de cada una caída de la demanda petrolera, en que el petróleo pueda comenzar a ser sustituido como fuente de combustión o de combustible, por ejemplo, para el transporte tanto civil como comercial, te podrás imaginar quién le podría pasar a una economía como la economía venezolana. Así que entonces, estos son signos de alerta, indudablemente, que no solamente son para el economista o para el especialista en petróleo, no. Esto es para el discurso político, que por supuesto no está considerando estas amenazas para el futuro imperial. Bueno, muchísimas gracias Leonardo por este análisis tan completo. Leonardo Buniaga, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario.